Este es Teo, la aguanta Teo, el colombiano, le tira el flanco del colombiano, fuerte Farré, se va me parece, roja, roja para Farré, esto hace Teo, estas cosas, te saca. Yo te digo una cosa, Farré estuvo sacado todo el partido, jugó el partido con las revoluciones por encima de lo habitual, y Teo es un provocador, aunque en esta simplemente, en esta, simplemente lo que hizo fue parar la pelota, lo que pasa es que hay antecedentes en el... Va a llegar Marco Rubén, Abel Daño, sale Belgrano con lo que tiene, con lo que puede, recupera la pelota a Martínez, le queda por aquí a Teo, viene el ochenzo, palo, 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 palo señores, se salva Belgrano, de pelota. Está bien Belgrano, mete Belgrano en el fondo, con Velázquez, con Álvarez, el envío largo, mirá la que le salió, la metió para Teo, va, llega el centro de Teo, va pasado, llegaba Marco... ¡GOOOOOOOL! 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 Los 27, sigue a los 27, lo hizo el goleador, lo hizo Martínez, otra vez a Belgrano, la va sacando Martínez, y arranca el colombiano, y lo liquida central, y lo liquida central, y lo liquida central, viene el colombiano, sigue, 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 sigue Teo, la metió para Montoya, sí, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 de central, de central, magnífico el colombiano, magnífico Teo, lo hizo Montoya señores, central 2, central 2, central 2, Belgrano 0, central, cada vez más cerca. De la tercera final de la Copa Argentina.